Estas imágenes crearon gran polémica hace casi un año. La celebración de la manifestación por los derechos de la mujer del 8 de marzo se convirtió en uno de los símbolos de actos irresponsables donde se pudo producir un contagio masivo. Después de un año de lucha contra el coronavirus, las organizaciones feministas han solicitado volver a concentrarse y el gobierno de la nación, pese a no recomendarlo, ha autorizado concentraciones con un máximo de 500 personas. El anuncio por parte de Fernando Simón de este hecho ha encendido la polémica. Sin embargo, en Podemos no se entiende el porqué de esta crítica. Bueno, realmente no es que dejen hacer la manifestación el Día de la Mujer. Se han permitido toda clase de manifestaciones durante toda la pandemia. Aquí en Lanzarote, sin ir más lejos, hemos visto como más de 500 personas se concentraban en el Parque Ramírez Ardab cuando vino Abascal con un discurso de incitación al odio. Las feministas salimos a la calle para defender derechos, no para incitar al odio a nadie. Miran Barros asegura que Podemos Lanzarote no organizará, pero sí apoyará la presencia en esta manifestación. Hombre, nosotros desde Podemos no organizamos nada, pero sí es verdad que hay un movimiento feminista en Lanzarote, muy activo, y me consta que ellos están organizando algo. Sinceramente no sé si es una manifestación, no sé si es una concentración, independientemente de lo que sea. Si me preguntas a mí como Miran Barros si voy a asistir, pues por supuesto que voy a asistir. Creo que es ahora más que nunca cuando hay que defender los derechos. Durante toda esta pandemia hemos visto que las violencias machistas han aumentado. Pues el debate está servido entre los que consideran que la salud es lo primero y los que el derecho a la expresión y a la manifestación está por encima del resto.